Inventar 17BS 3311 corresponde a un vehículo Volkswagen Gol modelo 2011 color verde Presenta daño en su costado izquierdo Daño también en la suspensión trasera Su rim dañado igual que la llanta, la puerta trasera dañada en la parte baja Costado derecho también dañado Posible daño en las suspensiones del lado derecho Su rim trasero tallado igual que su llanta Suspensión delantera, el rim también tallado, su tapón roto La fascia delantera tallada Y rota en la parte baja Cuenta con el emblema, su faro derecho, su cofre, descuadrado El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, computadora Cuenta con aceite de motor, el aceite sucio La salpicadera abollada, llanta delantera un 30% de vida Su parabrisas no presenta daño El espejo completo, la puerta abollada Pasamos al interior, vestiduras de tela, el vehículo es estándar, cuenta con el estéreo original Su puerto trasera dañada en la parte baja Igual que el costado, suspensión trasera El rim doblado, la llanta rota Costado dañado, la calavera rota Igual que su fascia, su refuerzo Su refuerzo doblado, también su tolva Tapa cajuela dañada Descuadrada y presenta varias abolladuras Cuenta con su llanta de refacción en la cajuela Calavera derecha también rota Costado dañado Los rines del lado derecho tallados Igual que sus llantas Los tapones rotos Varios rayones en las puertas El espejo completo ¡Gracias! 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 Gracias!